Yo hago el querer, luego la pasión, se lleno de unirla en donde anda el amor Con la libertad, que la libertad, no tiene sentido, se abrirá a la vuelta Levanto en el sol, al atardecer, echaré de menos el calor de tu piel Llevaré en mi pecho, todo lo debido, y aunque he corrido, haya apagado mi amor ¡Qué bien! Intenté olvidar, todo entre los dos, pero no se tapa con las manos el sol Llevaré en el corazón, no calles tu voz, largo es el camino para que caiga un dolor Cuéntame un amor, vivímoslo, ya se ha vuelto pronto dentro del corazón Llevaré en mi pecho, todo lo debido, y aunque he corrido, haya apagado mi amor ¡Gracias!